Y Dios actúa, Dios obra, si no quieres por las buenas, por las malas, es mejor querer por las buenas, para que esperar que vengan calamidades sobre nuestras vidas, para que esperar que vengan enfermedades, ¿será que me está pasando esto porque no le estoy haciendo caso a Dios? ¿Será? ¿Será que estoy sufriendo por esto porque no le hago caso a Dios, porque Dios me ha mostrado que tengo que hacer esto y no lo he hecho? Vaya ustedes a ver, ¿qué es lo que está sucediendo, amado? ¿Por qué la iglesia, nuestras iglesias no se llenan? ¿Será que el pastor, hermano, las cosas del pastor son los únicos que tienen el poder de Dios? ¿Usted qué dice? No, y yo a usted se lo voy a demostrar que no, ahorita se lo voy a demostrar que no, pero para poder ser llenos, pero para poder ser canales de bendición, hermano, para otros, yo te voy a dar tres puntos, ¿le permite que te des otros puntos y cerramos? Tres puntos nomás. El primer punto, número uno, Para poder ser llenos de la presencia de Dios, o para poder ser llenos, o para poder ser canales de bendición, hermano, tenemos que meternos al río de Dios, tenemos que meternos al río de Dios, tenemos que meternos al fluir de Dios, tenemos que meternos de tal forma, hermano, que Dios sea el que nos inunde a nosotros, que Él sea el que nos llene completamente a nosotros, y muchos, hermano, prefieren estar, quiero que me pongas en el río de Dios, ese se quiere, se me hace que es 47 o 37, a ver, déjame ver cuál es, yo nomás traigo uno, Aleluya, y esta cosa ya se pasó, sí, ahí está, es 47, ¿te lo tienes ahí? yo nomás traigo uno, no tengo la Biblia aquí, mire, a ver, déjame ver, no pone el otro, ese es el río que sale del templo de Dios, de la casa de Dios, pone el otro, ahí donde dice que estaban hasta los tobillos, allí, y dice, mire lo que dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio mil codos, y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos, amén, muchos, muchos pueblos de Dios, se conforma hermano, con mojarse poquito, del agua de Dios, de meterse al río de Dios, muchos, hermano, nomás, quieren, mojarse los tobillos, ¿cuántos de aquí han ido los canales, que están por aquí cercas? ¿cuántos de los que estamos aquí aprovechan, el río? Yo he visto mucha gente, que nomás llega a los canales, hermano, a los ríos, o al lago, y nomás se le quedan mirando, y no se venden, y están, y están enfrente del agua, y está haciendo un calor bárbaro, y la gente, hermano, yo lo he visto, porque yo lo he visto, y la gente se está quejando, ay, que calor, ay, que calor, ay, que calor, ay, que calor, bueno, y por qué no se le quede al agua, para que se refresque, prefieren estar afuera, amén, pero hay otros, como aquí dice, hermano, que nomás se mojan los tobillos, y arriba están con un abanico así, mojándose los tobillos, y arriba así, que calor, que calor, que calor, metase al río, por qué nomás se mojan los tobillos, hay otros, hay otros, que nos llegan, hermano, y caminan hasta las rodillas, ahí hasta las rodillas, y ahí andan chapaleando, y les brinca un poquito el agua, hacia arriba, y se acuerdan, ay, 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 no quieren meterse más, no quieren, hermano, recibir la bendición, que le va a dar el agua, hay otros, hermano, que se meten, hermano, hasta los lomos, aunque esa está hablando de otra cosa, pero no me quiero meter ahí, se meten a los lomos, y están conformes con eso, pero el que realmente, hermano, el que realmente sabe, dónde está la bendición de Dios, es el otro, ponme el otro, hermano, midió otros mil, y era ya un río, que ya no podía pasar, porque las aguas, la había crecido, de manera que el río, no se podía pasar, sino a nada, déjame decirte una cosa, el río no creció, el río no creció, fue la persona, la que se metió, al fondo del río, cuando la persona empieza a caminar, hacia el fondo del río, entonces empieza a ver, que ese río, lo va a empezar a manejar, la corriente, la corriente del río, lo va a empezar a mover, y como uno sabe, estar en la corriente, uno nomás se tira, empieza a hacer movimientos, y el río lo empieza a llevar, hacia donde uno quiere que lo lleve, y más para el frente, más para el fondo, más para la orilla, más para el medio, más para el otro lado, y ahí anda uno, mire como si estuviera planeando, en el río, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos metamos, al río de Dios, que el río sea, el que nos mueva a nosotros, porque el río, dice hermano, que el río está desbordado, y cuando el río está desbordado, es porque el agua hermano, está cubriendo de pieza a cabeza, y deja que el río se mueva, deja que el río te lleve, y cuando el río te lleva, empezamos a fluir, como Pedro estaba fluyendo, que cuando miró a Eneas, le dijo, Jesucristo te salve, pero si no te metes al río, ¿cómo quieres fluir? Si nomás estás en los tobillos, si nomás te pones, otros están nomás ahí, en las rodillas, ¿cómo quieres fluir? nosotros tenemos que ser canales de bendición, para ser un canal de bendición, uno tiene que fluir en el río de Dios, para ser hermano, canal de bendición, uno tiene que salir, número dos, tiene que salir, porque si no salemos, entonces no vamos a mover las aguas de Dios, me llama mucho la atención, antes de entrar al versículo, me llama mucho la atención, de un joven, su nombre, se llama José, Dios le prometió, grandes promesas, le dio sueños extraordinarios, ¿a cuánto Dios les ha prometido algo? ¿a cuánto Dios les ha mostrado sueños? ¿dónde están predicando? ¿dónde ponen manos sobre los enfermos y se sanan? ¿dónde están hermano, liberando gente que está endemoniada? yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí, Dios nos ha mostrado eso, porque el propósito de Dios, es que nosotros fluyamos en eso, pero no lo hacemos, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿qué es hermano lo que está sucediendo en nosotros? hay un hombre, un joven, hay un hombre joven, que Dios le mostró muchas cosas, y este joven, dice que un día salió de su hogar, su padre lo envió para con sus hermanos, y cuando ya llegó con sus hermanos, usted sabe que había muchos hermanos que no lo querían, por lo que él les contaba, de lo que Dios le mostraba, amén, le pusieron José el soñador, lo agarraron hermano, y lo metieron a una cisterna, lo agarraron, lo vendieron a los marianitas, los marianitas se lo llevaron para Egipto como esclavo, estando ya en Egipto, viene un hombre que se llama Potifar, lo compró como esclavo, y aún dice la palabra que, lo que le estaba sucediendo a este hombre, la palabra dice, que Jehová está con José, a pesar de las calamidades que le venían sobre su vida, Dios estaba sobre la vida de José, y déjame decirte una cosa, José tenía buena comunicación con el Señor, dice que cuando llegó a la casa de Potifar, lo puso como siervo, y me llama la atención, oiga bien, me llama la atención, porque Potifar, empieza a ver a José, que todo lo que José hacía, prosperaba, y Potifar decía, porque Dios está con él, Dios estaba con José, y él esclavo, al verlo de su Potifar, de que era un canal de bendición para su vida, dice como lo que lo puso como mayor tono, de toda su casa, él es el número dos, en la casa de Potifar, usted sabe lo que sucedió con José, le hicieron achacar algo que él no cometió, lo metieron a la cárcel, y aún dice la palabra que Jehová estaba con José, y José en la cárcel, dice la historia que José empezó a hacer de bendición para el carcelero, porque el carcelero le entregó las llaves, de todos los cuartos que tenían ahí con cerradura, y José era el que se encargaba, de todos los presos, que bendición hermano, que bendición es fluir, para que otros sean bendecidos, y nosotros miramos la calamidad de José, nosotros podríamos decir, pero José, que triste, está haciendo la bendición para otros, y él es la cárcel, era porque Dios estaba preparando la bendición, para José, usted ya conoce la historia, de cómo vinieron aquellos dos hombres, el copero, y el paradero a la cárcel, cómo José le reveló, el sueño, lo que quería decir el sueño, y cómo uno a uno mataron, y a otro lo soltaron, y todavía siguió José, después de ese tiempo, dice que la palabra que José siguió, todavía en la cárcel, por dos años más, siendo de bendición, en la cárcel, ¿cuántos aquí han estado en la cárcel? ¿y cuántos, de los que hemos estado en la cárcel, hemos sido, recibido bendición, de parte de otra persona, de un cristiano, aleluya, amén, ¿por qué será hermano, que a un cristiano, nos meten a la cárcel? ¿será que los cristianos, deben de estar en la cárcel? pregúntame yo, no, pero ¿por qué nos meten a la cárcel entonces? ¿saben por qué los meten a la cárcel a los cristianos? para que vayan a predicarles a los que están ahí adentro, porque muchos, tenemos la facultad de poder ir a la cárcel, de presentarnos para ir a predicar, y no queremos, entonces Dios dice, bueno, si no quieres por las buenas, te voy a llevar por las malas, y ve predicarles allá adentro, yo he conocido hombres, que han salido de la cárcel, y me han dicho, hermano, Dios me llevó a la cárcel, sabe, Dios, yo lo sé, Dios sabe, que yo no cometí ninguna injusticia, pero fui a la cárcel, pero el propósito de que Dios me haya llevado a la cárcel, es para que le hablara a un hombre, especialmente a un hombre, le hablé a ese hombre, lo soltaron, y atrásito de él se anilló, y me dijeron, sorry, porque Dios tiene grandes propósitos para nosotros, ¿por qué será, hermano, que Dios nos manda a los hospitales? vamos, nos enfermamos, y ahí estamos en el hospital, y qué casualidad, que el que está de pareja de nosotros, o el que está de pareja, ahí en la otra cama, habla español, o habla inglés, cualquier idioma, porque usted los dos, cualquiera de los dos, lo mastica, ¿por qué será? Él estaba en la cárcel, y Dios preparándole la bendición, una bendición, hermano, que a pesar, ahí era donde José iba a dar la mayor bendición, para él, para Faraón, para Egipto, y para su familia, o lo vuelvo a repetir, iba a servir de canal para Faraón, para Egipto, y para su familia, un canal de bendición que Dios utilizó, hermano, un joven, que lo hizo pasar, hermano, por, 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 por cosas, hermano, que en las cuales uno dice, eso, eso es lo que está pasando a José, es injusticia, pero cuando uno no lo hace, hermano, de buena forma, Dios aplica, otras leyes, mira, quiero que vayas conmigo, libro de los hechos, ¿ahí está en el libro de los hechos? Mira lo que dice, punto número uno, meterse en el río de Dios, punto número dos, saliendo del entorno que nos rodea, hermano, ¿cuántas veces nosotros, estamos, tan metidos, en nuestro hogar, estamos metidos, en nuestro trabajo, estamos metidos, hermano, de tal forma, de que nosotros no podemos salir, de que nosotros, hermano, no podemos, no podemos, no podemos, hermano, o no tenemos tiempo, no nos da tiempo, hermano, de poder salir, llevar la bendición a otros, cuando el Señor Jesús, les habló a los discípulos, les dio un mandato, y les dijo, vayan a las naciones, y hagan discípulos, a las naciones, les dijo, amén, después, cuando llegó el Espíritu Santo, que fueron llenos, del Espíritu Santo, les dice, me seréis testigos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último, en la tierra, mandatos, que dejó el Señor Jesús, pero los discípulos, ¿en dónde se quedaron? En Jerusalén, ahí ese era su entorno, Jerusalén, y los demás, y los demás lugares, nadie salía, nadie llevaba la palabra, nomás en Jerusalén, querían estar, hasta que vino una persecución, vino una persecución, hermano, y entonces, en esa persecución, hermano, los discípulos, empezaron a salir, empezaron a salir, hermano, del entorno, vino el Señor, y trajo una persecución, y los desparamó, Dios quiere que eso haga contigo, hermano, que Dios traiga una persecución, o que venga una calamidad, sobre tu vida, para poder llevar, hermano, el precioso Evangelio, a otras personas, yo he escuchado personas, que dicen, amado, por favor, oye, yo he escuchado, me han dicho personas, y me dicen, lo que estoy pasando, es porque no he obedecido a Dios, y luego todavía me dicen a mí, usted cree eso, bueno, si tú no crees, ¿por qué no le haces caso, entonces, a Dios? ¿por qué no sabes, entonces, a llevar la palabra, lo que Dios te ha encargado, que haga, ¿por qué no vas? ¿por qué desobedeces? si Dios está contigo, entonces, ¿por qué no ir? mire, me llama mucho la atención esto, el libro de los hechos, capítulo 8, versículo 4, Aleluya, dice, pero los que fueron esparcidos, oiga, los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el Evangelio, entonces, Felipe, descendió a la ciudad, de Samaria, les predicaba de Cristo, primero, el Señor vino a movernos, del entorno, en el cual ellos estaban, se acomodaron, de tal forma, que ellos ya no quisieron salir, ya no querían llevar la palabra a otros, como ellos ya eran salvos, a ellos no les importaba, si la gente se muriera, pero el Señor, hermano, ha dejado un mandato, de parte de Dios, y el Señor, te dice, en esta hora, que tú eres un canal, de bendición, para otros, que no esperes, que vengan situaciones, a tu vida, para que salgas, es preciso, hermano, que la iglesia del Señor, se empiece a mover poderosamente, llevando el Evangelio, predicando de Cristo, pero no nomás es, llevar y predicar, sino que también, miren lo que dice, y la gente unánime, escuchaba, atentamente, las cosas que, decía Felipe, oyendo, y viendo, las señales, que hacía, porque de muchos, que tenían espíritu, sin mundo, salían, dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados, Felipe, diga conmigo, Felipe, Felipe, no era un apóstol, Felipe, no era un ministro, Felipe, era uno de los, de los, de los siete, que escogieron hermano, para que sirvieran las mesas, Felipe, era un diácono, Felipe, era un servidor, aleluya, que después, haya llegado, a ser un ministro, bueno, esa es otra cosa, pero, por algo se empieza, por algo se empieza, y por lo que nosotros, tenemos que empezar, es predicando, el evangelio, predicando, su palabra, predicando de Cristo, y cuando uno lleva el evangelio, cuando uno lleva hermano, y empieza a predicar de Cristo, hermano, la palabra no miente, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no es mentirosa, dice hermano, que su palabra hermano, cuando uno empieza a predicar a Cristo, empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar de la resurrección de Cristo, empieza a hablar del poder de Cristo, hermano, la unción de Cristo, empieza a descender, y se empiezan a ver las señales, se empiezan a ver los milagros, se empiezan a ver las liberaciones, porque es porque el poder de Cristo, no nomas es de palabra, sino de poder con el Espíritu y eso es lo que Dios quiere usarnos a todos a todos, no nomas al pastor sino que Dios quiere usarnos a todos Felipe era un joven, cuantos jóvenes acá hay aquí, aleluya, Dios quiere usarte varón, mujer, Dios quiere usarte para que esperar hermano que venga una calamidad sobre nuestra vida a ellos le vinieron persecución, los tuvieron que desechar fuera, me llama la atención hermano que cuando que cuando dice hermano que todos fueron esparcidos oiga bien, dice que muchos iban y sin predicar la palabra y dice que nomas se la predicaban a quien ellos querían y sigue diciendo la palabra que en Antioquía la palabra de Dios vino hermano por un tal sirene sin bono, ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba el sirene que venía del otro lado del mar? tuvo que descender del otro lado del mar para introducir la palabra de Antioquía la palabra de Dios yo aguanto aquí hermano no por judíos sino por gentiles Dios quiere usarte, Dios quiere que seas un canal de bendición pero para poder ser un canal de bendición tenemos que meternos al río de Dios número uno entrar al río de Dios empaparnos de la presencia de Dios meternos hermano con Dios tener una buena relación con Dios número dos hermano salirme del entorno en el cual nos rodeamos hermano ya basta sacudémonos hermano vayamos afuera prediquemos a Cristo tiene su palabra que Él te respalda hermano y si oro por una persona y no se sana pues vaya y agarre otra y otra y otra hasta que usted primeramente lo tiene que creer que Dios lo va a usar a usted y como nosotros sabemos Biblia y decimos si Dios usó la burra que no nos puede usar a nosotros ¿sabe por qué Dios usó la burra? ¿sabe por qué la usó? porque la burra si le obedeció a Dios o el burro sea como sea si le obedeció se le paró al frente y le dijo camínale para aquel lado le dijo la burra está bien me voy para aquel lado pero viene escuchamos la voz del Espíritu Santo a nosotros y le dice ven predica de aquel ¿sabe qué es lo que le decimos nosotros? nos damos las vueltas y nos hacemos el que no lo oímos en nuestros trabajos en nuestros trabajos ¿saben en tu trabajo que eres cristiano? o también te portas como ellos ¿quieren ser canales de bendición? ¿cuántos quieren ser canales de bendición? necesitamos amado aleluya yo siento el fluir del Espíritu Santo déjame darles el último el último porque ya me la mano usted ya me dijo que me faltaban 10 aleluya número uno meterse en el río de Dios salir del entorno en el cual nos rodeamos número tres atendiendo las necesidades de los que nos rodean ¿cómo quieres ser bendición? si miras que tu hermano miras que tu vecino miras que tu prójimo necesita que le eches la mano y en vez de ese hermano de extenderle la mano nos hacemos como aquel sacerdote o nos hacemos como aquel levita miramos al medio muerto ahí y en vez de pararnos de extenderle la mano de pedirle de decirle que es lo que se le ofrece que yo nos puedo ayudar nos lo más nos quedamos mirando y nos vamos de pasada necesitamos ser bendición necesito amado necesitamos atender las necesidades de otros porque si tu atiendes las necesidades de otros el Señor se encarga de las tuyas el Señor se encarga de las tuyas pero si no atiendes la necesidad de otros pero tu si quieres que Dios se encargue de las tuyas o no Señor bendíceme 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 y tu cuando estas bendiciendo seamos sinceros cuando fue la ultima vez que le hablaste a una persona que no conoce de Cristo no que le hayas hablado de hermano a una persona que no conoce de Cristo cuando fue la ultima vez que te paraste y le hablaste a una persona que te hayas invitado y en la calle cuando fue la ultima vez a donde murió ayer ayer hace una semana hace 15 días hace un mes hace dos meses hace seis meses dice uno ya ni me acuerdo cuando fue la ultima vez que hablé porque para hablar la palabra entre nosotros es fácil es fácil para hablar la palabra entre nosotros hablar la palabra entre nosotros le contamos contamos entre nosotros las maravillas que hace Dios entre nosotros pero ¿cuál de las leyes fueron los que no la ocurren?